Ay, no. Dime que puedo salir de aquí. Vale, menos mal. Casi me suicido. He dicho que suicidases mal. Fue sin querer, wey. Es que no contaba yo con que hubiese un río infernal de esos. Suele pasar. Pues sabiendo que necesitas alquitrán, entonces todas las comidas que suelo tirar no las tiro. La quemo y ya está... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Necesito pronto. No, no. No, no. Te puedo conseguir ambas. El tuyo y a la zona. Aunque en teoría tenemos, pero... Por perderlo. Ah, bueno, claro. No tenemos trozos. Tenemos lingotes. Un no- Que ya saco de velo. Eh... ...sí. Pues lo tengo. Eh... ¿de dónde se salga? Lo he cogido de la planta hasta que escupe, pero un azul Un azul, vale Pero no sé si son los de ahí, vamos Está en el velo, pues yo qué sé, matando bichos alguna vez, que no sé Vale, 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 vale El siguiente lo he encontrado era eso, ese bicho No estás bien saliendo Eh, se me... ¿Qué cojones? No sé, el carpintero me está dando problemas ¿Por qué? Ya no quiere trabajar el hijo de puta Básicamente Eh, lol A ver ¿Y qué pasa? Se ha cansado de trabajar No, va, va ¡Ay, coño! Voy a ir por si... Por si tal, a ver Mira, me equivoqué de camino, wey A ver, no me equivoqué de camino Llegué a la capital sin quererlo ¿Qué pasó? ¿Dónde...? Estoy Sí Pues claro que no quiere trabajar ¿Dónde tiene techo? Ay, coño, es verdad Vale, sí, ya he entendido el problema Gracias Mucho wey, ¿vosotros vais a querer venir a la capital? ¿Eh? Que si vais a querer venir a la capital Eh... Sí, está... Yo estaba detrás tuya, en verdad, pero... Es que ya estoy Eh... Así en plan de... de... de colegueo, ¿sabes? No estoy dentro, pero... estoy aquí Vale, pues... Pues espérate, que yo tengo que vaciar el inventario Es mucho raro que se mueve un poco extraño Yo tengo que vaciar el inventario Un segundo Y yo ponerle un techo a este hombre Para que no llore Solo voy a decir que había enviado una foto por el grupo Bueno, esto Vale Que nos vamos a perder Bueno, no perder... Bueno, sí, hay que perder Y que nos van a dar por culo Ah, bueno A ver Chale, y si lo dejamos ya para mañana Que hay como sueñito Sí Eloy Porque tiene pinta de que eso va a ser Pa mucho rato Ah, pinches flojos Ah, güey Uno descansa... Ah, pinches flojos Que... Ahora mismo llevo... Treinta y muchas horas despierto Ah, pues... Nada, güey Unos nos tiramos como cuatro días Sí, güey, pero ¿cómo andan? Estos bien frescos, mi pana Claro, claro No nos ves, estamos bien frescos Estamos bien frescos Lechuga como fresco Exacto Voy a plantar... Estoy mirando a ver porque... Deje unas semillas de camomila Si puedes plantarlas Vale He calculado que cada... 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 Eh... Nivel... ¿Sabes? De... De la planta Dura... Un aproximado de... Eh... Pico minutitos Vale Un carajo Ha... Dormido... Un carajo... Dormido... Nuevas ubicaciones... ¿Qué está haciendo ya Eloy? Nada... Son tipo los afones de la ciudad No estoy haciendo nada Eso dicen siempre Suáiter... Noo robes... Jajer... Noo robes... T Base una... Parece ases entre esto aquí Y mejor que salga de día porque si no, me voy a flipar. Por eso he pedido dormir, porque digo... ¿Por qué flota y me hace una burbuja? Soy, pero aléjate. De eso ya me he enfrentado yo. Ahí da igual que te cubras, eh. Te da de todos modos. ¿Pero es chill? O sea, ¿es fácil matarla? Si tiene... A ver, con un arco sí, con magia también. Con una espada no. De hecho con una espada no puedes. A menos que le pueda saltar en la boca. Vale, pues yo termino de plantar todo. Y a mi puta cama. Ya estoy asegurado que si me pasa algo... Tengo aquí un respawn. Eso te iba a decir yo. Aprovecha a dejar un TP allí. ¿Se puede hacer TP o qué? Claro. Hemos mejorado la llama. Ahora podemos hacer seis más. O sea, dos más. Te tendrás que alejar un poco de lo que es el centro. Lo digo más que nada porque si no, eh... mañana en cuanto aparezcas vas a aparecer en base, ¿sabes? Así que mejor tener un TP allí. Así que mejor tener un TP allí. Me dio una esquina a llorar, la verdad. Pues por eso, tío. Mejor tener un TP allí y ya. Por eso te estoy diciendo que te alejes un poco, pero que al menos la caminata entera no te la acusas. No sé, es que tengo que hacer el Marecure, eh... Cagunyosh, el Marecure es un Marecure. A ver. Ah, sí. Ahí. Muy bien. Vale. Ahí. Sin exagerar. Eh... Como... Cuarenta plantas de lino ahora mismo. Yo creo que de lino vamos bien. Que no, ¿tú crees? Ahí está, TP he hecho. Perfecto. Pues ya, mañana... Simplemente es ir para allá y hacer cositas. De nada son cinco mil. ¿Eh? De nada son cinco mil. Una polla. Sí, para eso necesitamos la olla. Chavales. Globo, vamos a ir con cabeza, no sé qué. Este hombre. Jadu... Uy. Yo no sé de qué usted está hablando. Este hombre. Oye, que llegué a un sitio raro. Yo no sé de qué usted está hablando. Yo estoy en base en casita de palo. Vale. Vale. Voy a mejorar... El altar. Para que esta buena mujer... Eh... Ya no tenga un 120 por 120 por 120. Sino un... 160. 160. 160. ¿Se sabe dónde se consigan más? Eh... Sí. Te lo he dicho. Eh... Bueno, a ver. Es que no son... Es la una de la mañana, ¿sabes? Vale. Escúchame. Vamos a hacer una cosa. Un oído... Un oído en mi oído, ¿sabes? Está un poco apagado, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Te lo voy a explicar ahora, pero yo me voy a dormir. Así que te va a servir una mierda. Jaj. Pero ya no me acuerdo. Pero mañana te lo voy a explicar de nuevo. Jaj. Jaj. En... La zona es donde yo mino... Cobre. Sí. Que es una zona de velo que antes era velo rojo. Que nos mataba hiper rápido. Sí. Vale. Pues... Justo... En... A lo largo de todo eso... En las rocas te encontrarás... Algo que se parece al cobre... Pero no es cobre. Es... Ámbar. Ya está. Básicamente. Es... Es un... Es minable. En pocas palabras. En pocas palabras. Vale. Pues ya está. Arregla. Vale. Pues mañana ya no ha sido mejor. A... A mí mismo. Pues ya. En cuanto... En cuanto... Entréis en partida. Vais a tener esto... Con un nivel más. Porque... Me pondré a ello. Si puedo, pillaré ámbar. Buscaré una zona de... De luteo de ámbar. Y... Vale. Y... Ya está. Vale. Vale. Y si puedo... Hacerme la... La armadura entera... Pues me la hago. Básicamente. Y estaría. ¿Qué te va pareciendo? ¿Cómo queda el pueblo? La verdad es que me está gustando. Las... Las cosas buzón. Quiero ver esto por dentro. Es una idea que quede bonito. Prácticamente. Prácticamente. Por pie, chaval. Pide mejor que yo. Me cago en la puta, eso. Joder, escudo. Me cago en la puta. Que luego lo peor es que no les sirve. Que luego lo peor es que no les sirve. Sí, si se puede. No, no, no. Sí. Que luego lo peor es que... Que ahí vas a ir. Que luego lo peor es que... No van a usar esas casas pa' nada. Solo nos va a servir a nosotros pa' contar más descansados. ¿Sabes? Lo cual... Es... Mil veces más rentable que... Que use en la casa como tal. Sí, básicamente. O sea, queda bonito y encima tal. De puta madre. Porque quiero decir, ahora mismo... Tenemos 32 minutos de descanso. Y cada vez... Gracias. Y cada vez que salimos, como mucho estamos 15 minutos fuera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. La casa de ese hombre me encanta. La del herrero. Está muy bien. Bueno, pero yo tengo un mizulito. Vale. Que tengo una cama. Una mesita de noche. Un... Una mesa. Una mesa. Con cuatro sillas. Vale. ¿Tú es el mizulito? Veis que te voy a destruirla cuando pueda. Sí, lo sé. Básicamente. O sea, esta zona que tienes construida aquí va a desaparecer en cualquier momento. Lo más probable es que esa zona, justo en forma de L, la utilice como públicos. ¿Cómo? Baños públicos. Ah, bueno. O sea, yo sé que en cuanto el alquimista tenga su zona y la cazadora tenga su zona, esto va a hacer guaaah. Lo vamos, me voy a despediciarlo, va a volver. ¿Dónde está mi casa? En mi casita. ¿Todavía está pagando el alquiler de 1.100 euros por este pisito 30 metros cuadrados en el centro de Madrid? ¿Era una ganga? ¿Era una ganga? Sí, güey. No tenía baño, usaba un balde, pero ¿qué tiene? Hablando de baños, la única que de momento tiene baño es la agricultora. Me da cuenta. No tiene doble piso, pero tiene baño. Factores. Es que el herrero no le da tiempo a cagar de ir. Se va al baño público y ya está. Suelta el truño, vende su espada y a tomar por culo. No, en verdad es que del herrero todavía me queda por decorar muchísimo. Fue, y poco a poco vas a ir pillando más... Más cosas. Más cosas. Más cosas que recambiar las camas y que recambiar el no sé qué y que recambiar el no sé cuantos. Y lo que una vez fue un pueblo va a pasar a ser una ciudad y la ciudad una comunidad. Chico, eh, prepárate que vas a tener un 160 por 160 por 160. Por eso te lo digo. O sea que... Tú me has dado una base y yo en esa base estoy haciendo arte. Eso sí, lo que me ha costado allanar esta zona de agricultura no me... Ya me he dado cuenta. Hostia, que me gustó. Existe una zaba, ¿no? Que sirve para allanar. Eh, no, pero no funciona igual que simplemente quitar el bloque directamente y poner el de tierra. Claro. Es que... Literalmente allana. O sea, añade terreno. Claro. No, no lo quita. Como tal. En plan, lo... Lo deja a nivel... Lo extiende. Lo extiende. Claro, lo deja a nivel pero... Pero... Tirando para arriba, no para abajo. Claro, y no queda ni exacto ni pulido. No, exacto y pulido queda pero... Pero... Tirando para arriba. A ver si... Me has plantado camomila. Sí, está por aquí en medio. Vale. Es que necesito la camomila para hacer curaciones. De hecho, con la camomila haré exactamente lo mismo que hago con el lino. Eh... La mitad se va otra vez a hacer... Eh... Exacto. Y la otra mitad para... Para el cofre. Literal. Eh... Yo en el... ¿Cómo se llama este juego? ¿Harvest Moon? Sí. Quizá. Creo que era ese, no. El story... Off Season. Sí. Literalmente mi granja se basaba en eso. La mitad de la cosecha, la máquina para mejorar las semillas y la mitad a vender. Pero tendría lo mismo. A ver, es lo más óptimo. Sí. Así que... Bueno, a ver, señor, que al final te lías a dormir. Eh... Sí. Me... Me voy a mi puta cama. Bueno, gente. Descansad. Sean felices. Y... Eh... Cualquier cosa, pues... ¿Dónde decís? ¡Wakanda forever! Venga. Hasta mañana. ¡Chao! Hasta mañana. Bien, chao.